Quiero recordarte Que todo lo que hiciste me dolió Y tengo miedo de encontrarte Te perdone pero no pienso en lograr Y las veces que me fallaste Con ese un porciento ¿Por qué no le escribe a ella sin arrepentimiento? Ya es tarde para mí Es tarde para mí Cuando salías con ella Y me esperaba llorando por ti No me prometías ni cosas Y yo inocente me lo creí Ya no necesito de ti Quiero alguien que valore y no tenga que mentir Recuerda que te lo advertí Sabía que no podías olvidarme Porque fui fiel a ti Música Quiero recordarte Que todo lo que hiciste me dolió Y tengo miedo de encontrarte Te perdone Te perdone pero no pienso en lograr Con las veces que me fallaste Con ese un porciento ¿Por qué no le escribe a ella sin arrepentimiento? Ya es tarde para mí Y también es tarde para mí ¡Súmilita, bendita Unиты, bendita Pues espér Übjalá Básame Claro, sí VENCETA RECORD VENCETA RECORD VENCETA RECORD ¡Gracias por ver! 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 No hay forma de escapar de mi mente infernal Porque me persigue siempre la idea de renunciar Aunque quieran no puedo parar Todos buscan algo y se van El dinero llega más y más Pero estoy cansada de contar Lo que fui y eso lo borrarán Solo importa qué harás pueda dar Pero estoy muy lejos de hacerme escuchar Pa' que repito si nada va a cambiar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cada día una historia nueva que contar ¡Gracias por ver! 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 La temperatura te subió Nuestros cuerpos fuera de control Bailando empapados del sur Cerquita de ti hay que calor Bailando empapados del sur Cerquita de ti hay que calor Bailando empapados del sur Cerquita de ti hay que calor Bailando empapados del sur La temperatura te subió Nuestros cuerpos fuera de control Bailando empapados del sur Cerquita de ti hay que calor De 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 calor No hace momento me pierdo, nada me interesa ya Porque si tú te das, el sentido se perdería Dime dónde quieres estar, yo estoy contigo hasta el final Dime dónde quieres estar, yo estoy contigo hasta el final I feel like a loser when you're not with me Heat waves trying to pull me down, please stay Cause I'm screaming too loud Can't pretend to be okay right now You're too far and it keeps freaking me out Never mind, it's fine, I'm faking again This heat waves, heat waves This heat waves, heat waves This heat waves, heat waves Xenix Vendetta Xenix Vendetta i can't keep lying to you i feel like a loser when you're with me the heatwaves trying to pull me down this day cause i'm screaming too loud can't pretend to be okay right now you're too far and it keeps freaking me out nevermind it's fine i'm faking again this heatwaves, heatwaves 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 heat Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bendita. 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 ZMIX VENDETA ZMIX VENDETA What you love is Sam ZMIX VENDETA Esta noche bailare, ilse náieve ¡Gracias! 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 no te esperanbote ¡Gracias! no te pienso perder durmiérame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llévate! ¡Llévate! Tymic Vendetta 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En un pueblo lejano, hay un camino por andar Si te sientes perdido, no tengas miedo ¡Suscríbete! 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 En un pueblo lejano, hay un camino por andar Si te sientes perdido, no tengas miedo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!